En un momento le pregunté en la cocina de su casa, donde vivía, le dije, Nick, ¿qué está pasando con ti? ¿Qué está pasando con ti? ¿Por qué estás destruyendo el film como estás creando? En una expresión muy eloquente, le habló de esta dolor. Le dijo, me encanta vivir muy caro, pero estoy involucrado en morir. Otra experiencia didática.